Este ordenador parece que va a despegar, es una tontería lo que le está pasando, pero os lo voy a contar para que así también sepáis pues qué está pasando, pues si os pasa a vosotros en vuestro ordenador gaming que no os haga tanto ruido. Es muy sencillo, muy fácil y ahora os contaré. Soy Javi, o Objetivo Gaming conocido en redes sociales, tengo unos 500.000 seguidores en total en todas mis redes, a los que os ayudo sobre todo a que sepáis dónde y cómo gastar vuestro presupuesto a la hora de montar un ordenador gaming como este. Así la idea es que cada uno gaste lo que puede gastar en su ordenador gaming, pero que ponga los componentes que necesita, es decir, un ordenador gaming de 2.000€ para una persona puede no ser el mejor ordenador gaming de 2.000€ o de 1.000€, depende de para lo que lo vayas a utilizar y cuando compres ese ordenador gaming hay unas mejores opciones u otras opciones, unos componentes, gráficas, procesadores y demás. Yo intento siempre que consigáis lo mejor, por el mejor precio posible y al presupuesto que vosotros estáis dispuestos a pagar. Hay gente que quiere hacer ordenadores gaming desde 400-500€, muy básicos, hasta pues ya sabéis, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000€. Sabéis que estoy aquí para ayudaros con todo eso y además os quiero agradecer algo muy interesante que os voy a decir, muy nuevo y que nadie sabéis, y es que pues mi forma de agradeceros que las marcas ya me están contactando y me están dando muchos componentes de estos ordenadores porque estoy haciendo entre 2 y 3 ordenadores gaming cada mes, me dan más o menos un 30 o un 60% de los componentes y yo tengo que pagar y poner el resto. Así monto el ordenador, más o menos lo estoy utilizando entre 1 y 2 semanas para hacer estos vídeos que veis, que ya veis el uso que puede tener este ordenador y luego lo que estoy haciendo es pensarme y plantearme la opción de poder venderos alguno de estos ordenadores gaming a algunos de vosotros que yo considere que os hacen falta y lo necesitáis. Porque así este ordenador a lo mejor lo que puede costar, que ahora lo veremos durante el vídeo, pues a mí a lo mejor me está costando la mitad de precio de lo que te puede costar en una tienda normal y yo pues al final lo que hago es recuperar ese dinero para poder montar otro ordenador gaming y poder traer nuevo contenido y de más calidad al canal, yo recupero ese dinero, no me cuesta nada haber montado ese ordenador y vosotros podéis conseguir este tipo de ordenadores que son totalmente nuevos, ya os digo, llevan de funcionamiento 1, 2 o 3 semanas como mucho pero lo pagáis a un precio que a lo mejor es la mitad de precio o un precio de risa para lo que realmente es. Yo lo utilizo aquí y ahora os pondré alguna toma por aquí en pantalla, una cinemática, donde estáis viendo aquí a la derecha los ordenadores que tengo ahora mismo tengo unos 3 o 4 ya montados, más otros 2 por montar, otros 2 que me tienen que llegar y necesito pues bueno, ver qué hago con ellos. Aparte de esto, también os digo en esta presentación que lo que voy a hacer es intentar tener un sorteo activo si veo que tiene buena acogida por vuestra parte y que me apoyáis, comentáis y me dejáis saber que es así y que es lo que queréis vamos a intentar tener un sorteo activo, por ejemplo, estamos ahora en verano, pues vamos a intentar hacer un sorteo ya os digo, todavía queda por confirmar, pero podría ser, hacer un sorteo para cuando termine el verano así que también esa pesadilla de volver al colegio para los que estéis en el colegio o volver al trabajo por lo menos alguno de vosotros lo haga o vuelva a empezar todo ese procedimiento con un nuevo ordenador gaming como este que son todos los que hago, aparte de los que voy a seguir montando. La idea es hacer eso varias veces durante el mes, tener siempre un sorteo activo para vosotros, para ayudaros y para agradecer el apoyo que me dais y por lo que las marcas me están contactando y pues este canal pues tiene el éxito que tiene y así devolveros un poco pues bueno, todo ese apoyo que me dais y lo que las marcas me están dando, os lo devuelvo a algunos de vosotros. Ya os digo, el tema de los sorteos, la idea es hacer uno después de verano, antes de empezar el colegio o la vuelta al trabajo luego hacer por ejemplo otro al empezar las vacaciones de navidad, para que tengas esos 15 días si estás estudiando, que te puedas pegar pues la viciada con estos ordenadores luego también pues sobre pascuas, al principio de verano y a final de verano así intentar hacer unos cuantos sorteos que siempre haya un sorteo activo para que todos los que estáis en estos vídeos apoyándome podáis ganarlo. La idea para participar en estos sorteos o igual no son sorteos sino que yo decido a quien dárselo es debes ver todos mis vídeos, dar like y comentar porque yo puedo coger a los participantes de cualquier vídeo o cualquier comentario de cualquier vídeo de todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube Shorts o este tipo de vídeo y también muy interesante gente que vea los vídeos completos al 100% tengo una aplicación para intentar hacer todo esto a ver si funciona y así la gente que más ve los vídeos, que más los comente, que más likes dé y que más comentarios ponga y más los vea al 100% o bastantes veces pues entonces tendrán más posibilidades de ganar. Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo y os cuento un poquito sobre este nuevo ordenador gaming que estamos haciendo bueno, que realmente ya está hecho vamos con el vídeo Aquí tenemos un Antec NP503 si os fijáis será muy parecido a uno que hicimos anteriormente que es el NX700 también de la marca Antec y resulta que es como la segunda versión de ese ordenador el frontal es exactamente igual internamente tiene algunas mejoras como algunos protectores tiene la fuente de alimentación que no tiene esta ventana para poner las fuentes de alimentación con alguna pantalla LCD y tiene también un soporte que no hemos puesto en este caso porque la gráfica es más pequeña pero tiene un soporte para cuando pones gráficas de triple ventilador que al final del todo pueden pandear un poco o pueden como caerse un poco hacia abajo en esos casos tienen como una especie de pletina que lo que hacen es apoyar y levantar la gráfica de la parte de abajo para que se apoye al extremo y así no estés doblando sobre la ranura del PCI Express este ordenador, ya os digo, la caja más o menos pues como siempre puede estar entre 60 a 80 euros puedes elegir la caja que quieras que te parta bien hay gente que es muy contraria a ciertas cajas chinas o de mala calidad bueno, al final si te gusta aunque sea de mala calidad una caja una vez está hecho, una vez está montado y que por lo menos tenga un cristal templado al final la caja es cuestión de gustos y de estética una caja no es un componente que vayas a estar utilizando como un procesador y que se pueda calentar así que es verdad que la caja te va a dar un buen flujo de aire pero tú al final lo que haces es quitar el cristal mucha gente tiene el cristal quitado el cristal templado o el metacrilato lo tiene quitado y así al final la ventilación, pues bueno casi todas las cajas pueden tener un buen flujo de aire a no ser que seas un Rubius o un Auronplay y le estés dando mucha caña al PC bueno, cualquier caja casi que podríamos decir que es más cuestión de estética aunque al final pues mejores marcas, mejores modelos mucho mejor pero si quieres abratar algo pues abratalo en la caja que no en un procesador o en una gráfica también tenemos un kit de ventilación extra tenemos varios ventiladores que por culpa de los ventiladores estamos teniendo ese ruido excesivo que vosotros no escucháis en el audio pero cuando tengáis problemas por ruido de ventilación pensar eso, que serán seguramente los ventiladores y ahora luego os contaré más exactamente qué es y cómo lo voy a solucionar voy a tener que quitar unos ventiladores que he puesto solo por motivo estético por el tema del RGB y ya os digo porque las marcas por ejemplo me han dado en este caso son de la marca Antec son RGB están muy bien son brutales y estéticamente quedan genial entonces yo lo que hago es intentar llenar toda la caja con los 9 ventiladores que tienen 3 frontales 3 superiores 1 trasero y 2 inferiores almacenamiento como siempre nos ponemos un SSD no os pongáis hoy en día gente HDD o discos duros o sea eso ya no ya sabéis que no tiene cabida como disco duro principal meteroslo si queréis como secundario pero si os vais a meter 4, 5 o 6 teras hoy en día yo en lugar de meterme 1 tera de HDD como secundario por 35 o 40 euros es que prefiero meterme 1 tera de un SSD marca Kioxia por ejemplo que está costando unos 85 euros de oferta en PC Componentes o en CoolMod que ya sabéis que son tiendas bastante baratas pues en lugar de gastarme 40 euros me gasto 80 y tengo 1 tera de SSD no 1 o 2 teras de un HDD ¿por qué? porque si por ejemplo editáis o utilizáis archivos de ese disco pensad que aunque no sea el principal vais a tardar muchísimo más en mover el archivo copiarlo pegarlo extraerlo o si por ejemplo yo concretamente que edito yo edito mi disco secundario es un SSD porque si no al editar tú puedes tener los archivos o los vídeos grabados que es lo que más pesa en el HDD que es el secundario y como estás moviéndolos en la edición te va a ir súper lento entonces hoy en día intentad por ejemplo una SSD aunque sea normal o M.2 de 1 tera o 2 teras como secundario intentad no poner ya los HDD lo que tenemos aquí es un Samsung 980 EVO 1 tera unos 100 euros a veces está de oferta en unos 85 euros ya sabéis pues bueno al final 15 euros no van a ningún sitio pero si puedes esperar lo puedes ir comprando poco a poco pues 85 no lo podéis tener sino unos 100 euros lo podéis encontrar en ese precio CoolMod Amazon y PC Componentes yo lo he comprado en una de esas tres páginas no recuerdo cuál la verdad pues bueno que está muy bien es muy rápido y además pues no se ve procesador hemos tirado por una elección muy común en este canal ya sabéis relación calidad precio creo que es lo mejor que hay ahora mismo tenemos un i5 un i3 sabéis que se puede jugar se puede utilizar para un ordenador gaming básico incluso estoy haciendo pruebas en otro vídeo con un i3 12100F un i3 de la última generación de Intel me sorprendió porque creo que tendréis el vídeo por aquí por el canal ya lo habréis visto y si no bueno os lo cuento y os lo adelanto este procesador es un i3 mucha gente dice es un i3 no vale para nada no vale absolutamente bueno yo lo probé en Fortnite que es un juego muy popular muy típico y en streaming a la vez es decir puse un streaming en Twitch todo a máxima calidad 1080 60 FPS máxima calidad y definición que hay ciertas configuraciones para hacer y esto empecé a streamear todo full HD 1080 todo eso ¿no? aparte de esto me metí a jugar a Fortnite y mientras me metí a jugar a Fortnite y tenía el administrador abierto para ver el tema de los recursos y cómo y qué porcentaje iba cada uno de los componentes aparte del MSI Afterburner para poder ver en pantalla los FPS etcétera teníamos todo eso abierto teníamos Fortnite abierto jugando en modo competitivo o en modo rendimiento sabéis que es lo mismo pero poniéndole la distancia de visionado a tope o no en este caso teníamos Fortnite y estábamos jugando desde 200 a 300 FPS no os voy a decir 240-250 estables porque bajaba a 200-190 y muchos algunas veces pero estábamos streameando o sea haciendo un directo en Twitch a la máxima calidad además tenía una cámara Full HD 1080p grabándome a mí a 60 FPS más la imagen igual 1080-60 FPS del Fortnite streameando y encima jugando Fortnite a 220-240 FPS casi estables entre 200 y 300 me sorprendió muchísimo el procesador sí que es verdad que ese procesador el i3-12000 CNF iba al 95% pero súper bien ni un tirón ni un lagazo nada y es un procesador de la última generación 12 AVA de Intel que estamos en 110-115€ la verdad que es sorprendente en este ordenador de aquí tenéis un i5-10400F el 10400F es la serie décima de Intel que van a dejar ya de venderlos dentro de poco es algo que está muy bien es un i5 ¿por qué no el 11400? va casi igual y el 11000 se calienta más y además es más caro entonces 10400F está muy bien lo puedes encontrar desde unos 110€ que lo he comprado ya alguna vez y como lo monto mucho pues lo he llegado a comprar en 130-120-135€ es lo máximo que lo he llegado a comprar es un procesador que está muy bien haré un directo probando lo mismo haremos un streaming máxima calidad con todo jugando Fortnite a ver cuántos FPS va y lo haré aquí en YouTube en directo para que lo podáis ver y os podáis meter a los directos que hago todas las semanas probando el ordenador es decir yo esta semana grabo este ordenador lo veréis la semana que viene pero este domingo ya hago un directo adelantando pues el vídeo este que vais a ver vosotros que lo habré hecho el domingo anterior y es probando y streameando ese juego para que veáis el ordenador que he montado los componentes que tiene y cómo funciona tanto en directo en YouTube subiéndolo y Fortnite salir entre 200 y 300 FPS está muy bien la verdad procesador muy bien en relación calidad-precio un i3 de esta generación es más barato unos 80€ estos son unos 130€ hablamos de unos 50€ de diferencia pero vale la pena porque no es como un módulo de memoria RAM que luego le puedes poner 2 o 3 procesador tendrías que tirar el i3 y luego poner el i5 interesante i5 10400F que además van a dejar de venderlos ya porque ya estamos con la onceava doceava y a punto de salir la trece generación de Intel que ya veremos que tal sale bueno ya sabéis cuando salgan haremos pruebas aquí de PCs y os iré enseñando placa base Gigabyte Z590 Gaming X es la segunda vez que la montamos un ordenador de estas características no es necesario esa placa base para este ordenador y para este procesador esa placa base lo mismo puede costar 130 150 160€ pero no es necesario tanto esas placas base las Z590 son para cuando tienes un procesador K porque al hacer el tema de los overclocks y las frecuencias más altas las Z590 o las Z690 las siguientes generaciones son mucho mejores porque si no te puede dar problemas para este tipo de procesadores i5 10400F 10500 10600 que no sean K etcétera porque no puedes hacerle el overclock no están deslimitados una B560 suficiente ahora mismo la B560 la he utilizado en otros ordenadores en otros montajes que estoy haciendo ahora mismo aunque ya sabréis más adelante es una placa base que en lugar de 150 140€ como cuesta esta te puede costar unos 85€ de oferta en PC Componentes lo que pasa es que cuando veáis el vídeo igual ya no lo tenéis o sea no tenéis esa oferta o ya no lo veis pero bueno para que os hagáis una idea cuesta casi la mitad está muy bien ambas dos llevan control de RGB va a desaparecer así que no compréis placas ya solo con control RGB como la 510 la 410 cosas de estas B560 tienen RGB 12 voltios ARGB 5 voltios ARGB es el estándar que se va a quedar ya sabéis que el RGB de 12 voltios se va a desaparecer que es el que tiene 4 pines y el RGB tiene solo 3 pines 5 voltios lo podéis identificar con alguna de esas características y entonces bueno pues es interesante esa placa la B560 es la primera que ya interesante con 4 módulos o 4 slots para poner memoria RAM y con ARGB interesante yo es la que cojo que me cuesta lo menos posible para montar ordenadores vale 85€ y si no la más barata más barata son 65€ pero no tiene ni ARGB tiene solo para 2 módulos de memoria RAM así que esas placas base yo las descarto por 20€ de 65€ pasamos a 85€ la B560 y en procesadores de 12ª generación la B660 si quieres más si te coges algún procesador tipo K ya sabéis Z590 Z560 fuente de alimentación tenemos una gráfica gama media-baja sí que es verdad que es un poco más vieja pero porque considero que relación calidad es nueva pero el modelo ya tiene unos años pero yo considero que relación calidad-precio es lo mejor para conseguir FPS en 1080 por el precio que vale yo digo que si calculáramos una relación de FPS por euro de coste de gráfica esta es la que más te da estamos hablando perdón de la fuente de alimentación fuente de alimentación con 650 incluso yo creo que 550 vatios de fuente de alimentación suficiente aquí tenemos una Antec VP780 Plus es un poco demasiado pero me vale para luego poner más gráficas más potentes etc si no esa fuente de alimentación te puede costar unos 53 euros tienes también fuentes de alimentación tipo Hercule que es una marca muy interesante 80 Plus en 650 vatios yo he comprado unas para otros montajes que pronto veréis en unos 43 euros 650 vatios 43 euros muy interesante para abaratear el precio y si queréis algo menos es un poco unos 550 vatios un poquito menos y creo que están en 35 36 euros de oferta algunas veces para que sepáis que eso está muy bien es interesante y relación calidad-precio pues están muy bien tanto las Antec son un poquito más caras de mejor calidad y si no las Hercule están muy bien son más baratas pero bueno relación calidad-precio están muy bien gráfica ya sabéis pasamos gráfica GTX 16, 16, 16, 60, 60, super ¿por qué esta gráfica? relación calidad-precio o relación precio-FPS es de lo mejor que hay estamos en Fortnite sacando 240, 300 FPS con una gráfica que vale yo la llegué a comprar por 250 euros de oferta creo que ahora no está ya de oferta vale 300 euros pero está muy bien 280, 290, 250 euros una gráfica que te haga ir en Fortnite en modo competitivo o rendimiento a 240 FPS estables que te vale para un monitor de 240 Hz eso es brutal que te cueste solo 250 euros estamos hablando de un euro por cada FPS o sea un FPS por euro es brutal si te vas a la siguiente ya te vas a una 3060 una 6600 XT ya te estás hablando gráficas de 400 euros 400 y pico euros esto es casi la mitad y va a ir muy bien ya sabéis presupuestos ajustados yo recomendaría por ahora GTX 16, 60, super o ti 250, 300 euros muy bien a nivel de FPS y para jugar a 1080 tenemos 6 GB de VRAM que te permite jugar diría yo todavía que a todos los juegos que hay y es una muy buena opción para presupuestos baratos si no pues ya tenemos que ir esos RTX 3060 pero nos vamos al doble 200 euros de sobrecoste o 150 euros de sobrecoste yo por ahora para relación calidad-precio esto es lo mejor que considero que puede haber para sacar un buen precio la RAM muy interesante tenemos varias opciones en RAM siempre yo intento poner en ordenadores gaming ya normales gama media aunque sea gama baja media si no quiero hacer un ordenador gaming super barato que también los tengo preparados para hacer RAM siempre 2x8 GB da igual que sea con RGB sin RGB lo que quieras 2666 MHz 3000 me da igual de 2666 MHz para arriba el que quieras 2x8 GB T-Force está muy muy interesante el color que tienen el RGB es brutal y la verdad que está muy bien Corsair Vengance también es tan genial el RGB no es tan visual pero son mejores RAM son de una mejor marca y bueno son un poquito más caras también tener en cuenta si no podemos coger cualquier tipo de gráfica que no sea RGB o RGB Corsair Vengance que no son RGB están en unos 30 euros las he visto de oferta cada módulo 60 euros los dos es brutal el precio las Corsair RGB te pueden costar unos 40 euros cada una 80 euros las dos y estas de T-Force pues pueden estar en 35 30-35 euros cada una de ellas ahí ya cada uno pues bueno lo que veas sabéis que todos los componentes sean de la marca que sean tienen 2-3 años de garantía así que al final si se te rompe cualquiera de esos componentes pues bueno tú lo coges lo cambias te lo devuelven y ya está ya sabéis de 2666 MHz aunque os digan no 3200 MHz mínimo mira yo me llamo ya sobre todo configurado con 2666 MHz y va sobrado siempre y cuando tengas 2x8 GB de RAM y los pongas en Dual Channel en un slot dejas otro despacio y pones el otro teniendo en cuenta que al ponerlo siempre tenéis que tener un módulo va primero y luego otro no lo pongáis donde queréis porque os pueden dar pantallazos azules problemas de frecuencia y problemas en el ordenador cada placa base tiene la primera RAM se pone solo en una posición y la segunda RAM se pone en la siguiente no en la otra y ahí tienes el Dual Channel activado ya os digo van muy bien ¿qué pasa si ponemos 1x8 GB? ahorramos entre 30 y 40 euros pero no es recomendable si tú juegas Fortnite hay gente que juega Fortnite tiene una buena gráfica como esta tiene un buen procesador pero Fortnite le va a 150 FPS 120 FPS ¿por qué? o a lo mejor te va a 200 FPS y de repente te pega tirones a 100 FPS eso es por culpa de la RAM si tú ves los recursos como yo he monitorizado veis que la RAM por ejemplo aunque trabaje a 8 GB y el Fortnite te ponga que está consumiendo en total todo el ordenador 7, 7,5 GB se está limitando ¿por qué? porque cuando tú pones los 2 de 8 GB que son 16 ves que Fortnite consume en total el ordenador cuando juegas a Fortnite 8, 8,5 GB entonces tiene mucho margen y te va a ir bien no te va a tener esos lagazos si no por muy buen ordenador que tengas como pongas 1,8 GB de RAM hoy en día los juegos te van a pegar unos tirones de FPS que vas a alucinar y no vas a saber qué hacer y resulta que es la RAM ya sabéis 2,8 GB lo recomendable podéis empezar con 1,8 GB ir trasteando y cuando podáis algo muy fácilmente ampliable luego compras otro más por 30, 30 y pico 40 euros lo pinchas en el siguiente no al otro módulo y ya está y lo tendrías ampliado bien se me olvidaba en el procesador hemos hecho primero procesador o de las primeras partes tenemos refrigeración la refrigeración líquida en este caso yo recomiendo básicamente si vas a ponerte un i3 puedes ponerle el disipador de serie más o menos para que os hagáis una idea yo en un i5 vale o en un i3 ya le meto a lo mejor o el disipador de serie por aire o un disipador pues de la marca Ante como habréis visto en algunos otros vídeos que tengo ya un disipador de aire pero más grande de mayor tamaño con mayor disipación y refrigeración si no podéis ponerle alguno de cualquier otra marca al final va a disipar como el de serie casi y puedes meter algunos que hay por 10, 12, 15 euros que además tienen RGB muy interesantes creo que es de Hercule hay uno por 15 euros que tiene RGB está súper chulo te da un toque así pues bueno si vas corto de presupuesto y no has podido poner mucho RGB y te gusta pues al final por 15 euros tienes un ventilador disipador para procesador y es un RGB puesto ahí que no se puede poner de otra forma ese color en esa zona si no ya tendríamos i5 i7 e i9 no vamos a hablar de los i9 vale pero por ejemplo en un i5 puedes ponerle o un disipador por aire ya de unas buenas condiciones que tenga una buena refrigeración yo los he montado un i5 tanto con aire como este i5 este i5 lleva refrigeración líquida de doble ventilador los i5 10400F o 2400F 400 es porque es el primer modelo de i5 el menos potente de i5 de su generación en estos casos yo le pondría o una disipación normal por aire o una líquida pero una líquida ya puedes poner bueno de uno igual es poquito por lo menos de doble ventilador si ya te metes como yo estoy haciendo un nuevo ordenador ya os iba a adelantar cosas que no puedo estoy haciendo un nuevo ordenador para mí que os enseñaré en los vídeos y ya os diré pues un poco como que procesador va a tener está interesante pues si ponéis un 10400 ponéis una líquida con doble ventilador si ponéis un 10600 o K que ya son procesadores que vais a forzar más etcétera o un i7 y ahí pondría ya refrigeración líquida con triple ventilador tienes un mayor radiador más ventiladores y entonces pues tienes una mayor disipación de todo el calor del procesador ya sabéis i5 básico 10400F doble ventilador líquida podemos ponerle de aire si nos vamos a 10600K o un i7 le metemos líquida con triple ventilador marcas Antec Corsair Hercule bueno marcas de este tipo hay ciertas que a mí me gusta evitar a mí no me gusta por ejemplo Mars Gaming y este tipo de marcas bueno no me gusta pero bueno al final pues es comprobar es instalarlo comprobar la temperatura tenéis 15 días para devolver cualquier componente en cualquier tienda lo coges lo pruebas al ser comercial electrónico lo pruebas le haces una prueba de estrés con el Core Temp y no me acuerdo cuál es uno de estrés de CPU miras que no te pase de mucha temperatura y si no pues bueno lo devuelves y compras otro fácil bueno gente y os cuento el problema que estoy teniendo aquí si veis el ordenador no sé si ahí ahora os dejo de tapar bajo si veis tenéis dos ventiladores entonces esos ventiladores realmente los he puesto por estética porque tenía pues me habían dado un pack de ventiladores extra y va muy bien porque a mí me gusta para meterle más ventilación pero sobre todo por meterle un poco de RGB interesante ya que no me gusta meter tiras LED y que se vean los ventiladores si que quedan muy interesantes muy chulos muy bonitos al meterle esos ventiladores yo normalmente para que sean estéticos los pongo al revés realmente van así porque así es como entra aire desde abajo hacia arriba y entonces la gráfica coge ese aire frío que supone que entra desde abajo por ese ventilador yo normalmente los pongo al revés porque es más estético y queda la parte más bonita pero realmente está cogiendo el aire de la caja y lo está sacando fuera no tiene sentido la posición correcta sería esa bajo mi criterio en este caso que pasa que como tenemos una rejilla debajo de los ventiladores y está succionando el aire y pasa muy forzado por esa rejilla por esos agujeritos y entonces sube para arriba van a mucha velocidad y genera mucho ruido porque mueven el aire muy forzado por unos orificios entonces que voy a hacer para solucionar eso bueno no funcionalmente no sirven esos ventiladores no creo que aporten mucho porque la caja ya tiene bastante ventilación como estáis viendo entonces simplemente los voy a quitar y los voy a desconectar y los guardaré para montarlo en algún otro ordenador haré los vídeos así pero que sepáis que esos ventiladores no funcionan del todo o sea no tienen su función por así decirlo es más estética así que no hace falta que os gastéis ese extra de un pack de 3 ventiladores para ponerlos ahí abajo así que eso es el problema ya sabéis para cerrar bueno si os gustan estos vídeos like, suscribiros, comentar, etc y también por el tema de los sorteos seguramente os iré informando en los siguientes vídeos a final de verano o el día de antes de empezar el colegio puede ser que haga un sorteo de este ordenador gaming o de cualquiera de los que ya he hecho en los vídeos que habéis visto o cualquiera de los que haga en los futuros vídeos no sé cuál sortearé ni si esto será al final bueno un sorteo ya hablo sorteo pero al final puede que lo sortee entre vosotros o que decida uno aquí en dárselo no lo sé depende del apoyo que tengáis y el interés que tengáis en todo esto decidiré si sortearlo darlo o ver cómo lo hago para hacerlo si hago sorteo lo que haré ya sabéis es coger a cualquiera de los vídeos que he hecho tanto en YouTube TikTok, Instagram o en cualquiera de mis redes y ver la gente que ve los vídeos al 100% porque ve todo el vídeo entero cada vez que subo un vídeo en cualquiera de las redes lo ve entero da like, comenta, comparte bueno hay todo el rollo ese vale interacción con el vídeo quien vea que hace todo eso y que ve el vídeo entero o hace más de eso pues puede que la aplicación yo intentaré que la aplicación lo tenga en cuenta para tener más posibilidades de ganar tengo que verlo todavía pero bueno la idea es que esa gente sea la que tenga más posibilidades de ganar el sorteo así que ya sabéis estos ordenadores gaming u otros y también me voy a pensar que no lo sé si poder vender estos ordenadores gaming a algunos de vosotros ya sabéis que son nuevos como os decía al principio los cojo, los monto las marcas me dan entre el 30 y el 60% de los componentes yo tengo que poner el resto pero bueno la idea es venderlo a lo mejor pues por el precio más o menos que me gasto yo que me cuesta a mí y de esta forma pues hacer que vosotros podéis comprar un ordenador gaming a lo mejor pues a lo mejor por la mitad de precio de lo que realmente vale en una tienda nuevo este ordenador gaming puede valer en tienda pues como los que hago a lo mejor entre mil, mil, cien, mil, doscientos euros y puede que si yo lo vendiera o el coste que yo tengo realmente de estos ordenadores gaming yo realmente estoy comprando por ahora os explico yo tengo convenio con algunas marcas esas marcas tienen por ejemplo normalmente son proveedores de caja fuente de alimentación ventilación y refrigeración tanto polerio como líquida vale de eso ya no tengo problemas de proveedores tengo dos, tres proveedores que me están dando componentes para que haga reviews etcétera estoy buscando y tengo tres marcas con las que estoy negociando hablando y todo el tema de memorias RAM SSD tanto M.2 como normal como HDD eso es lo en la siguiente fase por así decirlo estoy colaborando con probando con dos, tres marcas porque seguro que algunas de ellas pues bueno ya me están diciendo que quieren hacer lo que quieren tal pero primero quieren hacer una prueba y entonces cuando ya tengamos eso regularmente porque de caja sí que tengo regular dos, tres de todo lo que os he dicho en la primera caja, fuente de alimentación refrigeración y ventilación me están dando entre dos y tres al mes más o menos de esto de RAM y SSD estoy probando ya me están confirmando algunas me están diciendo que sí la otra estoy probando y la idea es que regularmente pues tenga esos productos para poder montar enteros esos dos, tres ordenadores que tengo al mes que me toca poner siempre del bolsillo señores pues bueno las marcas que más cuesta contactar Gigabyte, MSI, ASUS y algunas otras son procesador placa base y tarjeta gráfica entonces más o menos placa base esta placa base puede costar la Z 110-130 euros entre 110-150 euros más o menos pensad que me cuesta a mí pues eso 130 euros procesador pensad que lo compro entre 110 también 135 euros pongamos 120 pues 130 y 120 a mí por ejemplo yo en eso me he gastado unos 250 euros y luego la gráfica la gráfica que puede ser una GTX 1660 super no sé unos 300 euros pues estamos hablando por ejemplo de unos 300 más 250 550 euros claro si ahora este ordenador me toca meterle la RAM 40 y 40 80 euros más el SSD de 1Tera otros 100 euros son 180 euros 550 euros más 100 euros 650 más 80 euros me estoy perdiendo 730 euros vale entonces podríamos decir que estos ordenadores por ahora yo a lo mejor los podría recuperar todo lo que he invertido en 600 700 entre 600 y 800 euros dependiendo del ordenador y demás pues si yo puedo hacer que alguno de vosotros compres el ordenador que a lo mejor vale 1100-1200 euros montado probado testeado y que ha sido en el canal y que en lugar de pagar 1000, 1100, 1200 euros podéis pagar 700, 600, 800 depende del ordenador oye yo recupero el dinero ya sabéis voy a ser muy sincero con vosotros a partir de ahora yo recupero el dinero puedo montar más ordenadores los próximos meses en lugar de tener aquí 5 o 6 ordenadores que tengo y que pues están inmovilizados yo recupero el dinero para montar más ordenadores os ayudo a vosotros y vosotros me seguís apoyando cada vez más y más dejadme en los comentarios si alguno necesita o si alguien quiere o si alguien lo necesita o cuéntame por qué tendría que darte un ordenador de este tipo dejadme todo en los comentarios y ya sabéis así os devuelvo un poco el favor porque las marcas me dan esos componentes para hacer vídeos gracias a que vosotros veis todos mis vídeos entonces gracias a que vosotros veis todos mis vídeos yo estoy donde estoy en el canal y tengo el impacto que tengo y por eso cada vez más y más marcas me dan más componentes así que os lo quiero agradecer de esa forma haciendo unos cuantos sorteos cada mes para la gente que me apoya y toda esta historia que ya os he dicho y además pues como no puedo hacer sorteos de todo porque necesito recuperar dinero pues intentar vendernos a lo mejor que es como la mitad de lo que os costaría en una tienda ya sabéis mis redes tiktok, instagram, youtube twitch no hago nada pero bueno me podéis seguir también si queréis veis todos mis vídeos like, comentar, compartir y si los veis al 100% tendréis más posibilidades de llevaros ese sorteo que seguramente voy a hacer a final de verano el día de antes de empezar el colegio así que dejadme por aquí en los comentarios seguirme, suscribiros y dejadme si queréis que haga ese sorteo o no y por qué tendría que darte a ti y una otra persona ya sabéis soy Objetivo Gaming estoy aquí para ayudaros y a partir de ahora pues seré cada vez más y más sincero y hablaremos en este tipo de vídeos un saludo y nos vemos y nos vemos